¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta, una edición más de su programa semanal Troll Tab en vivo, como siempre, los jueves en la noche, no le puedo decir a qué hora porque es secreto. Hoy jueves, el último jueves que lo hacemos a través de Facebook porque, madre, ¿para qué nos hacemos tontos? El cacao está en YouTube y allá nos vamos amigos. El próximo jueves les invito a que, bueno, es más, desde ahorita, si pueden, sin salirse de la transmisión porque necesitamos números, váyanse a youtube.com diagonal, bueno, busquen Troll Tab Corporativo, ahí vamos a estar, suscríbanse porque ahora las transmisiones van a ser a través de ese canal. De todos modos, los videos ya grabados y ya se van a dormir ahorita, lo que sea, lo vamos a subir tanto a YouTube como a Facebook. También síganos en nuestras redes sociales, arroba Inundation, arroba Donde Cagar, arroba Spiderman Choco, arroba Julio sin Twitter y a nuestro amigo Pablo Arretar, no sé siquiera que diga su usuario, así que mejor no lo va a decir. Pero le mandamos un saludo porque es la persona que más trabaja por nosotros y la que menos gana. Esta semana, bueno, esta semana se dieron noticias de a montón. Seguimos sin campañas, eso es una bendición, la verdad. Nos sentimos bien, o sea, pero lo que sí volvió es la calor. Volvió la calor y volvió con todo. Y la calor, como ustedes saben, alborota la gente, ya hay noticias, se repartieron, aunque no hay campaña ya los partidos políticos, o sea, en lo acalorado el momento repartieron las plurinominales, lo cual me llena de esperanza porque veo nombres muy reconocibles de gente muy trabajadora en la lista como Josefina Vázquez Mota, Sergio Mayer, de la Guereja, ¿quién más está ahí? Manuel Andrade, Candita Gil. No, pura gente que dice uno, el país va a despegar con esa gente, no importa ni por quién vote. Estamos del otro lado, papá, porque es la gente que... En fin, además de eso tuvimos también un gran, este, pues un problema con Alex Sintek, ¿verdad? Que se volvió loco, este, yo creo que por la calor también, a veces la calor te ataca. Más allá de eso, pero que ustedes no hagan la tinta, les recomiendo que en esta época de calor utilicen, compren y se preparen la bebida refrescante por excelencia el tabasqueño, no el pozol, sino Abecao, Abecao. Producto 100% tabasqueño porque a mi familia y a mí nos encanta, lo encuentran en cualquier parte de, bueno, casi en cualquier tienda de autoservicio, tiendita de la esquina, supermercado, lo que sea, Abecao. ¿Ves? Papá, buenísimo y refrescante. Para la calor, nada mejor que un Abecao, además tiene variedad como ustedes saben y pues échenselo ahí y ya. Córtale. Ah no, no vamos a corte. La calor, amigos, la calor además de alborotar la política, alborota también otra gran tradición de los tabasqueños. Así como la lluvia alborota el mosquito, la calor alborota el llamado fenómeno tradicional choco del bloqueo. El bloqueo, este fenómeno que hace salir a toda la gente en short y chanclas, a pararse sobre la carretera donde normalmente pasan carros, mientras una señora grita como loca, consignas contra Arturo Núñez, con la fe ciega de que Arturo Núñez a seis kilómetros de distancia la está escuchando. Esos son los bloqueos. Y esta semana se dieron muchos bloqueos, bueno, se siguen dando bloqueos, principalmente por, pues por el detalle de falta de maestros, falta de conserjes, falta de cuadernos, falta de puerta, falta de escuela y bueno, sigue habiendo bloqueos. Muchos, pero muchos bloqueos. Este fenómeno, más allá de que es una tradición y que dice uno, bueno, qué bonito que se guarden los valores, también es una tradición como automovilista sentir pánico. Es el martirio de los automovilistas porque uno no sabe si cuando salga a comer del trabajo va a llegar a salvo a casa o se va a quedar ahí atorado. Dos, tres, diez horas porque no hay ginses en una escuela cercana. Estos son los bloqueos. Y yo quisiera hacer aquí una pausa para que hagamos una reflexión. Voy a hacer una serie de preguntas que nos tienen que llevar a una reflexión a la que yo veo que nadie más se está aplicando. Nadie. Y creo que es grave este asunto. Creo que este es un momento que tenemos que aprovechar para hacernos unas preguntas coherentes e importantes y llegar a algo que lleve al beneficio de todo el pueblo. ¿De quién es la culpa de este fenómeno de los bloqueos? Por un lado podemos decir que la gente, porque ya está acostumbrada que apenas un director entró echándose un pedo y dice, no, al director se echó un pedo, al otro director le olía mejor el pedo y ya vamos a hacer un bloqueo. Y ahí va la gente y pide, no, 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 que no sé qué. Cámbiame al director porque este director está feo. Cámbiame a la directora porque me vio feo el otro día y a mi niño le jaló la patilla. Por todo quieren hacer un bloqueo. Sin embargo aquí entra otro ingrediente. El gobierno ha fomentado este asunto de los bloqueos. Durante esta semana con el caso de los bloqueos, pues nos enteramos de casos de personas que pedían por ejemplo un conserje de la escuela y que llevaban dos meses pidiendo que a su escuela le mandaron un conserje. Y después de dos meses de hacerlo de la manera institucional, o sea, yendo allá a la Secretaría de Educación, mantiendo papeles, diciéndole al delegado, anunciándole a él, anunciándole en telereportaje, el gobierno nunca les hizo caso. Sin embargo, después de bloquear durante dos horitas nada más el Puente de la Pigua, pao papá, alguien ahí de la Secretaría de Educación llegó y ¿qué onda mami? ¿Qué quieren? ¿Qué pasó papito? Pero ya quítense de aquí, les doy lo que ustedes quieran. No, nada más queremos un conserje. Toma papi, aquí tienen un conserje, yo mismo voy a lavar esos baños, qué puta madre, pero muévanse. Nos movemos, muchas gracias, muchas gracias. Entonces creo que también el gobierno nos ha acostumbrado a que si bloqueas una vía de comunicación, una carretera, te dan lo que quieran. Y es aquí donde quiero que hagamos una pausa y nos olvidemos ya de quién tiene la culpa, que si es Núñez, que si el PRI, que si eso empezó ahora, que si estamos rompiendo el récord guínez de protesta, dejémoslo de lado. Dejemos de lado si es la cultura, el tabasqueño no, dejemos de lado si todo eso. Porque este es el momento en que ahora, ya que llegamos a este punto, quiero que pensemos algo más allá, veamos más allá algo más grande que nosotros mismos. Si ya sabemos que el gobierno nos da lo que sea con que nosotros nos paremos sobre un puente durante dos horas y no dejemos pasar los coches, ¿por qué seguimos pidiendo mamadas? ¿Por qué seguimos pidiendo guise para la escuela o un conserje o un maestro? Y esas mamadas no, pidan cosas chingonas. Si ya encontramos la solución a todos los problemas que es bloquea dos horas y te dan algo, pidamos cosas verguísimas. Imagínate, bloqueas el puente de los monos, llega alguien de gobierno, ¿qué pasó? Queremos un Xbox para todo esto, verga. ¡Órale, pues! ¡Pau, papá! ¿Ves cómo cuando uno piensa out of the box, o sea, fuera de la caja, fuera de tu cajón, piensa fuera de la maca, le digo yo. Opción dos, bloqueas Ruiz Cortines, altura de universidad, los cuatro carriles de alta y cuatro carriles de baja. Llega alguien de gobernación, ¿qué pasó, papá? Oye, fíjate, hace mucha calor ahorita. Ajá, ¿y qué? ¿Estamos aquí parados nosotros? Ajá, ¿y qué? Dos por uno en Caguama para toda esta gente y para toda la población de Tabasco. Chinga su madre, si no, no me quito aquí. ¡Sobre! No hay pedo, lo paga el gobierno. Toma, papá. Dime, dime si no empieza a mejorar el panorama de la situación de Tabasco. ¿Usted es un maestro qué? ¿Un maestro puta? Con eso que te vas a ahorrar dos por uno en Caguama, le pagas al maestro a tu hijo y ya chinga su madre, y tú tienes Caguama. Bloqueo. ¿Dónde? Altura, Altabrisa, si quiere. No puede pasar, nadie entra a la plaza, la puta madre llega a la gobernación, ¿qué quiere? Sexy calendario de Mati Palafoja, a partir de ahora. No importa que ya pasó enero, que empiece en abril y que termine en abril. Vamos, papá. El gobierno dice, sí, no hay pedo, lo pagamos. ¿Y qué tenemos? Beneficio para todo el pueblo. Es que no nos ponemos las pilas, coño, hay que pensar más allá. Y con eso es con lo que yo los quiero dejar el día de hoy. Este, piensen un poquito más con los bloqueos, piensen un poquito más, pongámonos las pilas y veamos por el futuro de Tabasco, por el futuro de nuestro estado. Hay que pensar, papito. Y ahora vamos a pasar ya, mientras yo me echo un traguito, a presentar una sección que desde el principio del programa yo quería hacerla y hoy se me va a hacer. Esta bonita sección de conversión de almas, de restauración de vidas, esta bonita sección llamada Rayo Morenizador. Vámonos. Rayo Morenizador, Rayo Morenizador, Rayo Morenizador, Rayo Morenizador. Esta semana se presentó un fenómeno más que lleva ya varios años y conforme nos llegamos a la época de elección, vamos a verlo replicarse más y más. Es el llamado fenómeno del Rayo Morenizador, el milagro del moreno, el milagro de la morenita, por supuesto. Y esta semana, el poder milagroso de los ojos y de las palabras del nacido en Tepetitán, Macuspana Tabasco, André Manuel López Obrador, alias El Peje, cambió dos vidas más en México y poquito a poquito así va a ir cambiando toda la nación hasta que todos seamos buenos. Esta semana, André Manuel López Obrador, contrario a lo que había hecho en otras campañas, se acercó en vez de alejar a los ladrones, a los corruptos, a las malas personas, dijo no, dejad que se acerquen a mí porque yo he de cambiar sus vidas. Y quiero compartir con ustedes el siguiente video testimonio de lo que ocurrió esta semana, amigos. Es un milagro, es un milagro. ¡Que se vayan a que se vayan a que se vayan a sus instituciones! Es una de las mentiras más de López Obrador, como la de las cajas vacías en las que se acusa a Felipe de favorecer a su cuñado, como la de la transparencia del segundo piso. Va a ser presidente de México López Obrador, que eso del peligro para México fue un ejercicio de mercadotecnia. Amigos, amigos, alabado sea la palabra de Morena. Esta semana, como ustedes vieron, como ustedes pudieron dar testimonio, la vida de dos hombres cambió para bien. Y no es la vida de cualquier hombre. Tuvimos en un primer caso a Napoleón Gómez Urrutia, un hombre corrupto, un hombre que jamás fue minero y aún así heredó de su padre el puesto de líder del sindicato de mineros de todo México. Un hombre que, como sabemos entonces, se trataba de un impostor, un mentiroso, un ladrón, un cómplice de las más grandes tragedias en minas como la de pasta de conchos, hace ya casi diez años. Un hombre como él, que la gente hubiera dicho, aléjate, lárgate, estás condenado al infierno. André Manuel López Obrador le dijo, no, hermano, ven, ven y arrodíllate y entrégate a el poder de Morena. Y hermano, hermano, hoy en día, Napito, hijo de Napoleón Gómez, padre, otro hijo de su puta madre, está salvado, está convertido, ya no forma parte de la llamada mafia de poder. Y si por si eso no fuera poco para que te convencieras, amigo, por si eso no fuera poco para que creyéramos en el poder restaurador, regenerador del rayo morenizador, tuvimos el caso de Germán Martínez. Germán Martínez, un hombre soberbio que en 2006 lo vimos hablar mal de los pobres. Primero los pobres decía, shut, no decía shut porque no decía trabajo, pero decía, primero los ricos del pan, primero la burguesía porque era un soberbio, un bocón, un mentiroso que además orquestó toda una campaña de mentiras contra López Obrador. Porque aunque López Obrador le pagaba con amor, él le pagaba con odio porque su alma estaba envenenada. Y López Obrador dijo, acerca tu pan que lo he de consagrar. Y consagró su pan del partido y lo que invirtió en pan moreno. Y ahora Germán Martínez está buscando un puesto de elección popular a través del partido morena. No por conveniencia, sino porque su alma se ha limpiado. Y lo hemos escuchado decir, sí, lo acepto, yo mentí, sí, lo acepto, obré mal, sí, lo acepto. López Obrador, no es un peligro, sino es la salvación de México. Amigos, alabado sea el nombre López Obrador, permiten que su rayo toque su piel y les morenice su alma y su corazón, porque de aquellos que tienen la tez oscura es el reino de los cielos. Además, por cierto, para poco, López Obrador esta vez nos compartió su palabra, nos compartió sus planes, sus planes que abarcan para todos, para todos nosotros, aún los que no pensamos votar por él. Si López Obrador llega al poder que lo hará, pues yo tengo que fe que lo hará. Su proyecto es restaurar México con, ya no el rayo modernizador, un rayo mucho más poderoso, el rayo, el rayo moralizador, señores. No solo el bienestar material, sino conseguir también el bienestar del alma. Duro, duro. Sí, soy una puta. Ahora soy cristiana, me convertí en cristiana, se los confirmo, y bueno, pues recibí a Cristo en mi corazón. Desearía tener suficiente veneno para todos ustedes, con gusto daría mi vida para verlos ahogarse. ¡Yo no soy pariente, hermano! ¡A mí me creó Dios! Así es, amigos, la constitución, la constitución moral de México busca revitalizar y cambiar el futuro de nuestro país. Abran su corazón a Morena y juntos vamos a cambiar. En lo que continuamos con este programa, vamos con los saludos a mi amigo Spiderman Chongo que se encuentra del otro lado del estudio, arriba de montado en una antena. Adelante, Spiderman Chongo, ¿quién no nos saluda en el día de hoy? Ok, ¿qué hicieron? Igualañonga. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a empezar los saludos. Bueno, Claudia Parker, un saludo. Ayato Arias, dale un saludo también. Dice, guácala, qué asco, eres hombre, cortes ese pelo, dicen, aquí en Undation, ni pedo en Undation. Ahí, Francisco Alán, deja de gritar y antes te van a machetear en las gaviotas. Aquí, Coral y Coff, oye, ese shampoo que usas, tu mami sí que te lo cuida. Elma Fol, dice, un saludo a todos. Sergio Daniel, mándeme saludos. Alejandro Ramírez Aguilar, mándeme saludos. Jesús Suárez también. Dice Darwin Gómez, tabasqueño que come, tabasqueño no progresa, dice. Deja atrás de sapo, diablo. Y de ahí también, un saludo a Richard Robles y un saludo a Luis Rocher, chavo. Eso es todo por el momento. Vamos ahora, amigos, gracias, Spalman Choco, gracias con los saludos. Saludos a toda la gente que nos está viendo en este momento en vivo. Al rato vamos a estar viéndolos más. Recuerden, más adelante tendremos la pregunta de la semana, pero antes quiero comentarles ahora una noticia trágica. O sea, ya hablamos de cosas bonitas, de la esperanza, del rayo monetizador y todo. Ahora vamos a hablar de, pues, algo que sacudió a todo Tabasco. Algo que nos tiene muy preocupados como sociedad y nos debería de ocupar. No preocupar, ocupar. Como le gusta hacer a la mamá cuando dicen a la mamá. Las leyendas urbanas que nos contaba nuestra mamá de que si nos portábamos mal, si éramos traviesos, un hombre iba a venir a robarnos. Amigos, amigos, es cierto. Esta leyenda está sucediendo en este momento y es que este fin de semana alguien, alguien no sé quién, me imagino que alguien sin qué hacer o sin pila o sin internet, estaba en el semáforo y en vez de ver el celular, se puso a ver la fuente del niño travieso y se dio cuenta de que había desaparecido un niño travieso. Sí, señor, desapareció un niño travieso. Dijo, no mami, particularmente el que estaba así colgado en la orillita, lo primero que pensó, lo obvio, se calzó y se cayó, lo voy a salvar. Se bajó, adentro del agua no había nada, señores. Aunque no lo crean, no había nada. Después de una búsqueda exhaustiva, pues llegamos todos a la conclusión de que se lo habían robado. En internet corrió la foto de manera viral. En panorama sin reserva, la gente le dijo pendejo al señor que subió la foto porque, pues, qué pendejo eres por tomar una foto donde no hay nada, estúpido. Así es panorama sin reserva. En fin, que después de esto, la cosa no pararía así, amigos. Ahí no pararía la cosa. El lunes siguiente, los que llegaremos a la conclusión o al observar bien la fuente, nos daremos cuenta que ahora faltaban dos niños más. Dos niños travieso más habían desaparecido y no había solución de las autoridades. La gente empezó a preguntarse qué está pasando, por qué, por qué se lo están llevando y para qué. Quizá en algún lugar están explotándolos laboralmente, quizá lo están exhibiendo. Se trata de qué, de pornografía de estatuas, pornografía infantil de estatuas. No, señor gobernador, por favor, haga alguien, digo haga algo, perdón, alguien haga algo. Para ya entrar a la semana, lunes, martes, el martes fue, el coordinador de servicios municipales del Ayuntamiento de Centro y ex Huachoma de Andrés Manuel López Obrador, al decir Huachoma que es decir, guarura, chofer y mano derecha, no sean puercos, mal pensado. Nico Mollinedo informó y dio un parte ya oficial de qué es lo que había pasado o qué saben las autoridades del paradero de los niños travieso. El parte oficial es, uno, estar en reparación, o sea, lo tienen ellos a salvo, a punto de rehabilitarse. El segundo fue robado, efectivamente, por gente malvada, maliciosa, y de los otros dos, según palabras de Nico Mollinedo, de las mismas autoridades, de los otros dos, no se sabe. O sea, no sabemos si se lo robaron, más bien no se lo robaron porque si no hubiera dicho tres se lo robaron. Quiere decir que hay dos que simplemente no sabemos qué le pasó, y esto no puede pasar aquí en Tabasco. Y nosotros mismos dijimos, no podemos quedarnos a decir, este, ay, este, ay, no, no, que el gobierno no, 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 nosotros lo vamos a resolver. Entonces, nosotros mismos nos dimos a la tarea, yo, este, como parte de mi campaña, indiqué a mi personal que se diera a la tarea de encontrar a estos niños traviesos. Y tras una serie de investigaciones, le presentamos el resultado de esta investigación periodística que se llama, ¿Dónde están los niños traviesos? Corre, videotea. Hola, buenas noches, buenas noches, gracias a todos por venir aquí a su gente favorita. Yo soy, este, Manuel, ustedes me pueden decir, Manuelito, y pues quiero decirle a toda la gente que está aquí presente, ¿verdad? Que, que no, no se robaron a mi hermano. Nada que ver, que si viene el DIF, que si el robachico, nada, nada que ver. Lo que pasa es que ya tenemos 30 años, y ya, pues tenemos pedo, y lo que viene siendo el taco de vena, y pues ya no da pena. Pues imagínate, aparte, nos pega el sol, nos pega la lluvia, nos pega el aire, nos pega el smog, nos pega los coches con la gente borracha que se choca ahí en la noche. No, mi hermano no aguantaron barras, se fueron allá al monumento de los niños héroes que hay vacantes, dice, que están dando presentaciones. Pero ya nosotros aquí no vamos a quedar, ya es una vida, ya tiene rato. Pero, aparte, luego pasó una chamacola, que, que bruto, que sí, somos de piedra, ¿verdad? Pero sí nos tintinea ahí la grieta. Y pues así, esa es la verdadera historia, ¿verdad? Gracias a todos por venir, y este, les deseamos todos los éxitos. Hola, buenas noches, buenas noches, gracias. Pues ahí lo tienen, señores. Quizá no sea la verdad 100% completa, pero es una versión muy cercana de gente que los conoció toda su vida, y que nos expresa algo que también habíamos pasado por alto. Los niños traviesos, pues ya no quieren ser niños, quieren ser hombres. Le hago un llamado a la gente del DIF, que los busquen las turcas, en esta zona donde los muchachos se van a transformarse en verdaderos hombres, y que les ofrezca algo más que simplemente ser niños. Que les ofrezca algo más que el sol y las miradas inquisitivas de toda la gente que pasa y les ve sus partecitas nobles, duritas pero nobles. Y duritas no por la felicidad que te puede dar sus partes nobles duras, sino porque están petrificadas. Donde quiera que estén amigos, niños traviesos, les deseo una muy buena vida. Y fuera de eso, hay uno perdido, uno robado. Entonces yo invitaría a la Secretaría de Seguridad Pública a que, pues, ¿cómo decirlo? Incursione con un plan de vigilantes o policías monumentos. Podríamos tener a la Guardia Pescadores, en la Fuente de los Pescadores. Acá la Guardia acá, obviamente en Camusclay, para que no sepan que es un policía. A la Guardia del Caballito, y le pones otros caballitos al lado del de Gregor Méndez, no va a decir que se lo quieran robar. A la Guardia Floral, esa madre ni quien se lo quiere robar, ¿verdad? Pero puede ser. A la Guardia Traviesa, un policía ahí encueradito así, escondido. A la Guardia de los Niños Héroes, y por supuesto, a la Guardia Chichona. Eso, policía que están, para que estén vigilando. Si tú no quieres que te roben a tus niños traviesos de casa, si tú no quieres sentirte en esta incertidumbre que da la inseguridad de Tabasco, contrata a Consorcio Losa. Consorcio Losa con servicios de vigilancia, seguridad privada, para empresas públicas y privadas. Patrullaje, este, aquí en... Tú no te robaste el niño, ¿verdad? No, señor, yo los contraté. Confiese. Yo los contraté a ustedes para buscar a los niños traviesos, señores. Es cierto. A quien se haya llevado al niño traviesos, haremos justicia. Ya se lo llevó, ¿eh? Aquí tengo a Consorcio Losa. ¿Quieres sentirse seguro? Contratenlo. Estamos a su disposición. ¡Ya nos vemos, diablo! Consorcio Losa, recuerden, contratenlo ahí están los teléfonos y busquen lo que... ¡I doy back! ¿O cómo se dice? Señor, ya váyase a vigilar por allá. De última hora me llega un reporte en este momento de que la Secretaría de Seguridad Pública acaba de obtener... Es decir, esta es buena noticia para la seguridad de Tabasco. Acaba de llegar este reporte que hoy la Secretaría de Seguridad Pública acaba de obtener un simulador de tiro para entrenar a los policías de Tabasco. Un simulador virtual de tiro que le ha entregado la Embajada de Estados Unidos para que los policías practiquen. Para la gente que no entiende bien este término de simulador virtual de tiro, les explico. El simulador virtual de tiro es un programa, software de realidad virtual para que los policías se entrenen. Vamos a ver un video de muestra para que vean más o menos de qué se trata. Ok, aquí vemos los policías se entrenan para echarse un tirito con los malos, ¿verdad? Entonces, en este simulador ellos van de varias nacionalidades porque también en Tabasco hay de todo. El típico chino de las gaviotas, el chino de Bosque de Saloya, los neritos. O sea, el policía, que es a quien vemos aquí en color azul, entrena a través de realidad virtual para ver cómo meterle su mamelliza y tanganiza a los delincuentes. Porque teníamos muchos casos de policías a los que les habían noqueado. Entonces, enhorabuena. Esto ha sido una gran noticia. Y esperemos que pronto la policía se ponga a las pilas y ya con este simulador de tiro se puede echar un tirito con la delincuencia organizada. Vamos ahora con esta mi sección favorita que es la pregunta de esta semana. La pregunta de esta semana fue, ¿se requiere o no, o creen ustedes que es necesario o no, la ley seca durante las elecciones? ¿Creen ustedes que es necesaria la ley seca? El día de la elección o un par de días antes, la autoridad dice no se puede vender trago, ya no puede beber, porque sí, porque no. Y la gente, pues, siempre se queja de eso. Eso sí, nos preparamos con todo. O sea, también yo no sé qué tan necesaria sea. Pero más que opinario, vamos a ver las opiniones de ustedes a través de Facebook, Twitter y lo que nos fueron compartiendo. Vamos a verlo uno por otro y aquí lo vamos a leer. Las mejores notas, hay unas que están miras pendejas, la verdad. Erika Malegri dice, no es necesaria una simple razón por que la prohibición se convierte en tentación. Y es increíble la cantidad de gente que no suele beber todos los fines de semana, pero que se preparan con anticipación para tener alcohol ese día. A final de cuentas, de todos modos, uno sabe que no te van a dejar votar bien pedo o drogado, así que ni quien quiera votar lo va a hacer, llegando bueno y sano y punto. Ni que fuéramos chiquitos cagones. Efectivamente, juicio contigo, Erika. Y bueno, nos vemos el domingo de votación para echarnos a Chévez después de la votación. Vamos con el siguiente. Lorenzo Antonio Solano juega. El Chelo, Chelo, dice, pues sí, si en nuestros cinco sentidos supragamos a los pendejos, imagínate hasta la BG de pedo. Me imagínate que BG quiere decir, es como el cable de pedo. No, pues, de todos modos, pedo no te iban a dejar votar, así que da igual si lo haces pedo o no. Vamos al siguiente. León Luis. Sí, porque todos debemos estar sobrios para escuchar que se cayó el sistema y hacer a huevos mejor pedo si quiero de risa o ya de una vez nos da coraje y nos lanzamos a la casilla a hacer desmadre, ¿verdad? Es lo que quiere la gente. Vamos al siguiente. El Pizapava. No, Pedro, he tomado las mejores decisiones de mi vida, por supuesto. El Pizapava, una persona que por su nombre sabemos tiene un camino ejemplar e intachable de vida. Ha tomado la decisión de vivir su vida como él quiere. Le mando un saludo y espero que esta temporada de Pavitas sea la mejor para ti. Vamos al siguiente. Sebastián Azecas. Mi sobrio. Mi sobrio. No, ¿cómo? Si sobrios hemos elegido de la chingada, igual y ebrios nos sale mejor. ¿Por qué no tratar? Vamos a intentarlo diferente. Vamos, por supuesto. Vamos a la siguiente. Pepe Sibaja ya en Twitter dice, es muy necesaria, si no, ¿de qué vivimos lo que venden clandestinos? Eso sí, también hay que ver que el gobierno tiene que ocuparse de todas las industrias y después de que ya permiten que Oxxo venda 24 horas, hay que generar momentos para que el clandestino también gane, si no todo es de las grandes corporaciones. ¿Qué pasa con los negocios pequeños que venden cheve acá a escondidas? Por supuesto. Pepe Sibaja, bonito clandestino que tienes tú. Adelante, vamos con el siguiente. Rigo nos dice, no entiendo por qué, el que quiera votar lo hará, el que no, pues no. Y alguien que explique por qué la ley seca. No sé por qué. Pero en fin. Pues esas son sus opiniones. La semana que viene haremos otra pregunta y vamos a seguir recabando. Yo le paso todos estos comentarios al gobernador y él se va a hacer cargo de atenderlos, ¿verdad? Quiero invitarles a que si este, yo no sé si va a haber ley seca, todavía no lo han dicho, yo creo que sí, pero si eso sucede, prepárense con anticipación con Micherroc. Porque Micherroc venden desde petróleo, ya sea que ustedes compren su cerveza por otra parte, porque no les gusta la marca, porque ya tienen ustedes sus cartones bien cargaditos. Prepárense con petróleo de Micherroc. Si no es así, preparen también, vayan directamente a Micherroc, compren sus micheladas y como yo, guárdenselas en el refrigerador, listas para consumirlas en su momento. Micherroc, que además está en su sucursal de siempre, la de Prados, Ruy Cortines, casi enfrente de Museo La Venta, su sucursal de Pomoca, o sea, ya llegaron a Pomoca, y su sucursal junto al árabe. Micherroc, que además de los vasos esos, también tiene vasos transparentes, por si quieres presumir, ¿verdad? Micherroc. Además de Micherroc, tiene micheladas y petróleo de todos los sabores del mundo, clamatadas, camaronadas y muchas cosas más. Mucha cerveza y mucha diversión con Micherroc. Amigos, estamos a punto de salir y de despedirnos, ¿hay mensajes para el manchoco? Sí, sí, tiene un hecho, creo que hay mensaje, Rocco Romero Cornelio, dice, Inundation, arriba a la Goya donde estudiaste, dientre, Guillermo Jiménez González, si tú todos los fines de semana andas pedísimo en Gaviota, Concho Flores Marín. Saludos, dice, Francisco Olán, también un saludo ahí, Sergio, igual saludo, Francisco Olán, saludos, y eso es todo por el momento. Antuá, Calessi, dice creo que es, este güey siempre anda en ley seca una madre así. Y ya es todo, dice Carlos, no seas mamó, con el refri al lado. Claro, claro, papá, estamos preparados. Igual que le mandes saludos a Richi Robles. Saludos, Richi, ¿cómo estás? Espero que estés bien, no sé quién eres, pero bueno, saludos. Y que saquen el abecado, dice Jorge Rosique. Ah, bueno, ya vamos a tener luego promoción en el abecado, que el abecado se moche, ¿verdad? Y con unos paquetazos. Ah, ya nos estamos viendo, pues, hermanito. ¡Adiós! Amigos, vamos a cerrar ya este programa con una noticia, bueno, esta yo la guardé para el final porque creo que es mi noticia favorita de esta semana. Las elecciones, además de impulsar la industria del frutzi y la torta, es el mejor momento para desarrollar la industria de las ideas. No hay otra época de la vida nacional en la que el país sea tan productivo en ideas e iniciativas y propuestas como la época de campañas. Durante esta llamada época de campañas vemos cuánta ocurrencia podemos ver. Y esta semana, en su registro como candidato oficial del PRI, nuestro amigo, el gran licenciado José Antonio, José Antonio Mid Curibreña, es que me concentra el amigo con sus... Ahorita, ahorita vemos, tranquilos. José Antonio Mid Curibreña esta semana nos compartió lo que probablemente es la más grande idea de toda su campaña. ¿Por qué lo hizo ahorita? Porque sabe que es un genio, porque sabe que no va a ser posible que lo igualen. Y desde aquí lo lanzó como un reto. Superen esto, puto, le dijo. Bueno, lo dijo así. Le dijo, superen esto, puto, yo mero. Porque para todo dice yo mero ese cabrón. Bueno, esta semana Pepe Toño Mid Curibreña anunció que va a realizar como parte de sus propuestas de campaña y de plan de gobierno el llamado Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona. El Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona. En sus propias palabras, Pepito Mid nos dijo, sé que todos somos iguales, pero también sé que todos somos diferentes y cada quien tiene necesidades diferentes. Por eso, no esperaré a gobernar, sino a partir de ahorita. En mi campaña tendré el Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona, que yo adivino que por sus siglas se va a llamar Renanecapepe Mid. O, yo sugeriría también Mamada. Digo, mexicanos anotados por Mid para atenderlos directamente y a huevo que sí. Este registro, por si están tontitos y todavía no entienden de qué verga se trata, ¿verdad? Se va a encargar, el Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona, de registrar, pues, nacionalmente, o sea, todos, en todo México, las necesidades de cada una de las personas, ¿verdad? Y ya luego les va a dar, les va a cumplir, ah, tú necesitas esto, va, sobre, ¿qué necesitas tú? Aquí, señora, lo va a anotar, sí, sobre. Y le va dando a cada uno lo que necesite. Algo así como ya funcionan los Reyes Magos, pero este sin límite de edad y con varo, papá, con cacao. Por supuesto, con el sello de garantía de la palabra de José Antonio Mid Curibre. El Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona es una de esas ideas que tienen ya en su nombre, dicen todo lo que es, no necesitan un nombre rebuscado, confuso. Es de esas ideas que tiene un nombre sencillo, como el Zacapuntas, o sea, ya el que hizo el Zacapuntas, dijo ya, cuando ya lo escuchas, ya sabes, ah, Zacapuntas. O sea, son de esas ideas que, y no falta el que tache a Pepe Mid de loco, ¿verdad? Que diga, no, está idiota, no tanto porque la idea sea imposible realizar, sino por haber lanzado la idea tan pronto. Pero es un reto, y no duden que ahora todo lo que venga después de esto sea, pues, copia, copia de Pepe Mid, este, al rato Anaya o López Obrador va a salir con la Secretaría de los Buenos Deseos, el Registro Nacional de la Buena Onda, ese tipo de cosas, todo será una copia. Sabemos que el inventor de esta gran idea fue Pepito Mid. Aquí en Tabasco, en la mera verdad, no nos, este, ¿cómo decirlo? Pues no nos impactó tanto. Está padre su, o sea, me impactó más que lanzar la noticia antes, o sea, ya ahorita. Pero ya esto ya lo habíamos vivido. En años pasados, durante la administración del químico Andrés Rafael Garnier Melo, este, ya teníamos una, 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 pues una secretaría que se encargaba más o menos de esto, sin un nombre en particular, no tenía nombre, y tampoco estaba anotada en el organigrama general de gobierno, pero la llamada Secretaría de Buen Pedo era manejada por Fabián Graniera y tú te acercabas con una necesidad, le decías, oye, Fabián, ¿qué pedo? Este, dame ahí, este, tira y paro, porque necesito tal cosa. Y sobre, te daban lo que necesitaras, papá. ¿Sabes? Te pedían la credencial de elector porque ellos, también funcionaban dos vías, yo necesito tu voto, ah, no hay pedo, ahí está, sobre. Y ahí iban, ahí iban, ahí iban. O sea, con lo que te daban, te regalaban también la credencial del PRI. O sea, era un dos por uno. Claro, para ese entonces las necesidades de las personas eran diferentes. Este, eran muy sencillas. Para esos años, estamos hablando de hace ya casi diez años, las necesidades del Tabasco se podían solucionar con un costal, con una lámina o con una licencia. ¡Ay, que se te ha inundado mi casa! Señora, tome un costal, tape la puerta de su casa y que le vaya muy bien. Oye, pero es que ya el agua ya subió más allá de la rodilla. Señor, toma una lámina, flote lejos de ahí y construya su casa en la orilla de otro río. ¡Ay, es que el chavo Suárez me está molestando porque se acabó el juego! Señor, aquí tiene su licencia y no se preocupe. En fin, nos despedimos con este bello momento. Vean ustedes trabajar a un genio, trabajar a una persona como Pepe Mid. Esto es todo, that's it de Troll Tap en vivo. Vamos a iniciar en esta campaña el primer registro nacional de necesidades de cada persona. En mi gobierno ese registro se va a traducir en dar un apoyo real, a tiempo y transparente para que con él podamos cumplir sus sueños. Por ejemplo, para quien su prioridad sea estudiar, tendrá su beca. Para quien su prioridad sea poner un negocio, tendrá respaldo financiero. Para quien su prioridad sea la movilidad, tendrá apoyo para su transporte. Para quien tenga alguna discapacidad, tendrá accesibilidad e inclusión. Y este programa fue presentado por Micharrock, Consorcio Loza y Abecao. Y un saludo aquí a Nick Tangulo, a Leonardo González, Guillermo Jiménez y al Doctor Santana. Hasta la Ciudad de México, que mandó muchos me diviertan. ¡Ya nos vemos, diablo!